Un pueblo, un pueblo que en la Pascua nació, miembro de Cristo, el San que redimido, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra, semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Pasarán las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Pasarán las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En esta Eucaristía también quiero felicitar a la señora Dalí Solís de González, que está de cumpleaños, y también enviar un saludo a la gente de Agua Fría allá en Darín. En medio de la iglesia abrió su boca y el Señor lo llenó del Espíritu de sabiduría e inteligencia y lo revistió de gloria. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia salvadora de Dios misericordioso, que nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo, esté con cada uno de ustedes. Con tu Espíritu. El Señor Jesús que nos invita a esta mañana a compartir su mesa, a escuchar y compartir su palabra, nos pide cambio de vida, nos pide conversión, reconociendo que somos pecadores, en un momento de silencio, imploremos con esperanza la misericordia de Dios Padre. Amén. Y decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios que rico en misericordia, Dios que rico en bondad, Él siempre perdona nuestros pecados, y nos lleva a la vida eterna. Amén. Señor, 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 ten piedad de mí, no quiero apartarme, más de mí, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad de mí, no quiero apartarme, no quiero apartarme, más de ti, ten piedad, ten piedad, Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que suscitaste al Obispo San Atanasio, como insigne defensor de la debilidad de tu Hijo, concédenos bondadoso, que alegres por su protección y por sus enseñanzas, crezcamos continuamente en tu conocimiento y tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Bien, nos vamos a sentar y poner atención a las lecturas de este día. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. Por aquellos días, después de una larga discusión sobre el asunto de la circuncisión, Pedro se levantó y dijo a los apóstoles y a los presbíteros, hermanos, ustedes saben que ya desde los primeros días, Dios me eligió entre ustedes para que los paganos oyeran por mi medio las palabras del Evangelio y creyeran. Dios que conoce los corazones mostró su aprobación dándoles al Espíritu Santo igual que a nosotros. No hizo distinción alguna ya que purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué quieren irritar a Dios imponiendo sobre los discípulos ese yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido soportar? Nosotros creemos que nos salvaremos por la gracia del Señor Jesús del mismo modo que ellos. Toda la asamblea guardó silencio y se pusieron a oír a Bernabé y a Pablo que contaban las grandes señales y prodigios que Dios había hecho entre los paganos por medio suyo. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo, Hermanos, Pedro nos ha referido como por primera vez se dignó Dios escoger entre los paganos un pueblo que fuera suyo. Esto concuerda con las palabras de los profetas porque está escrito. Después de estos sucesos, volveré y reconstruiré de nuevo la casa de David, que se había derrumbado. Repararé sus ruinas y las redificaré para que el resto de los hombres busque al Señor lo mismo que todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre. El Señor que hace estas cosas es quien lo dice. Él las conoce desde la eternidad. Por lo cual, yo juzgo que no se debe molestar a los paganos que se convierten a Dios. Basta prescribirles que se abstengan de la fornicación, de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si alguien se extraña, Moisés tiene desde antiguo quienes lo predican en sus ciudades, puesto que cada sábado se lee en las sinagogas. Palabra de Dios Cantemos la grandeza del Señor Aleluya Cantemos la grandeza del Señor Aleluya Aleluya Cantemos al Señor Un canto nuevo Que le cante al Señor Toda la tierra Cantemos al Señor Y bedinga Bedinga Al muslo Cantemos la grandeza del Señor Aleluya Proclamemos su amor Proclamemos su amor día tras día Su grandeza Anunciemos a los pueblos De nación en nación Sus maravillas Cantemos la grandeza del Señor Aleluya Caigamos Caigamos en su templo de rodillas Reina el Señor Digamos a los pueblos Gobierna las naciones Con justicia Cantemos la grandeza del Señor Aleluya Mis ovejas escuchan mi voz Dice el Señor Yo las conozco Y ellas me siguen Aleluya 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 El Señor Resucitó Aleluya 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 El Señor Resucitó El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté con ustedes y su alegría sea plena. Palabra del Señor. La primera lectura que escuchamos este día, que está tomada del Libro de los Hechos de los Apóstoles, nos relata un momento decisivo en la historia de la Iglesia cristiana. Y en este momento se conoce como el Concilio de Jerusalén. Y en ese concilio se discutía si los gentiles convertidos al cristianismo deben cumplir con la ley judía para ser considerados verdaderos seguidores de Jesús. Las palabras de Pedro y de los discípulos Bernabé y Pablo dejan claro el mensaje de Jesús. Ese mensaje que es universal, es decir, que es para todos. Y que no se puede hacer distinciones entre paganos y judíos. Aceptando de todo corazón a aquellos que abrazan el mensaje del Evangelio y sobre todo que creen. La aceptación de la salvación tiene mayor validez que la tradición. Hay mayor validez, la aceptación de la salvación sobre toda tradición, sobre toda costumbre. Y la buena noticia trasciende toda raza con fin y hasta el límite temporal. Es para todas las personas y para siempre. Y Dios que penetra en los corazones, muestra su aprobación dándoles a los paganos ese Espíritu Santo. Como nos lo da también a cada uno de nosotros. Si Dios se entrega sin distinción, también nosotros estamos llamados a hacerlo. Construyendo una iglesia plural e inclusiva donde quepamos todo el mundo. Por su parte, el Evangelio de San Juan que escuchamos hoy, hace hincapié en que no basta amar. Sino que hay que perseverar de forma constante en él. Permanecer en mi amor. Permanezcan en mi amor. Lo repite varias veces en este Evangelio. Porque ese amor que viene del Padre y que su Hijo Jesús nos transmite, no puede ser desperdiciado. No podemos ir como un pie de vías. Ahora está encendido, ahora está apagado. Ahora encendido, ahora apagado. Hay que ser valientes y perseverantes. Y debemos ser valientes y perseverantes en nuestro compromiso. Para que así la alegría y el gozo alcancen la plenitud de nuestro corazón. Jesús destaca la importancia de permanecer en su amor. Esta permanencia implica una relación continua. No una relación de ocasión. No solo a veces. Implica toda la vida. Al seguir a Jesús, los discípulos son llamados a mantener una relación constante con él. Esta relación, que podríamos llamar también conexión, profunda y sostenida con Jesús, que también cada uno de nosotros está llamado a cuidar. Es una fuente de alegría, ya que implica vivir en la verdad de su amor y experimentar la felicidad y la plenitud que provienen de vivir la vida como buenos hijos de Dios. En resumen, estos versículos enfatizan la centralidad del amor en la enseñanza de Jesús y la conexión inseparable entre el amor y la alegría. Ese amor y la alegría que deben estar en el corazón de todo creyente, en el corazón de todo discípulo. Es un llamamiento para vivir en amor mutuo, arraigados en la relación con Cristo y encontrar gozo en ese amor pleno y comprometido. Dios solo nos pide una cosa, que aprendamos a vivir con amor y con alegría, que vivamos la vida con amor y con alegría. No como la vive el ser humano, con odio, con rencor, con envidia, con egoísmo, con mentira, con falsedad, con hipocresía, con impaciencia, con intolerancia, con lujuria, con infidelidad, con falta de perdón, con soberbia, con ira. Y así va la lista. Solo nos pide una cosa, vivan la vida con amor y con alegría. Jesús nos amplía ahora el horizonte cuando nos dice que permaneciendo en él la alegría es plena. Porque esa alegría es resultado del amor del Padre y del Hijo que se comunica con nosotros como discípulos. La vida es bella y solo tenemos una vida. Y se va esa vida en un abrir y cerrar de ojos. Aprendamos a vivir con alegría y amor y entonces tendremos un mundo totalmente diferente. Hoy estas lecturas nos dan para reflexionar. ¿Qué frutos veo en mi vida cuando vivo con compromiso el amor de Dios en mi vida? ¿Qué signos de amor, qué signos de felicidad, qué signos de alegría encuentro en mi vida que son derivados del seguimiento de Jesús? ¿Construimos una iglesia inclusiva, una iglesia para todos o discriminamos muchas veces? Demos gracias a Dios este día por permitirnos permanecer en su amor para que nuestra alegría y felicidad de ser cristianos sea plena. Gloria al Padre, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nos ponemos de pie. El Señor hoy nos invita a permanecer en Él, a habitar en Él, observando y cumpliendo sobre todos sus mandamientos. Háganos nuestra esta invitación y digamos a cada petición, hágase en nosotros tu voluntad, Señor. Hágase en nosotros tu voluntad, Señor. Por la Santa Iglesia, que siempre sepa hacer la voluntad de Dios, poniendo el amor a la base de cada decisión, siguiendo el ejemplo de Cristo. Por los sacerdotes y por todos los consagrados y consagradas, que sepan entregar al pueblo que les ha sido confiado su experiencia del amor de Dios, ayudando a cada uno a alimentar la oración y la relación con el Señor. Oremos, hágase en nosotros tu voluntad, Señor. Por aquellos que trabajan en el campo de la salud, que lleven la presencia de Dios a los hermanos que experimentan el sufrimiento, ofreciendo su servicio en el respeto de la vida y de la dignidad del hombre. Oremos, hágase en nosotros tu voluntad, Señor. Por todos aquellos que buscan paz y felicidad en el alcohol, en la droga o en cualquier clase de excesos, que puedan ser tocados por la gracia de Dios y experimentar que sólo Él es plenitud de alegría duradera. Oremos, hágase en nosotros tu voluntad, Señor. Sigamos orando también por todas aquellas personas que día a día nos piden que les acojamos con nuestras oraciones para que el Señor lleve paz y consuelo a sus vidas. Roguemos al Señor. Dios Padre de inmensa bondad, aumenta en nosotros el deseo de permanecer en tu amor y derrama en nuestros corazones tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor, nos sentamos y hacemos nuestro canto de ofertorio. El Señor nos ha reunido junto a Él, el Señor nos ha invitado a estar con Él, en su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino van su corazón. Y en su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino van su corazón. Cuando un Señor tu voz llega en silencio a mí, y mis hermanos me hablan de ti. Sé que a mi lado estás, te sientes junto a mí, acoques mi vida y mi oración. El Señor nos ha invitado, el Señor nos ha invitado a estar con Él, en su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino van su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino van su corazón. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan y por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas, bendito seas, bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío, pero que también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos. Mira, Señor, las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de San Atanasio, y ya que profesamos su misma fe incontaminada, haz que el testimonio que damos de tu verdad nos sirva para la salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección, resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, y en luz está el cielo y la tierra, de tu gloria osana. ¡Hosana, hosana, hosana, hosana en el cielo! ¡Hosana, hosana, hosana, hosana en el cielo! Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo, osana, 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 osana en el cielo, osana. Osana, osana, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias nuevamente, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Desde aquel momento, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de tu Hijo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José Domingo, y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Hoy en especial, recordar a nuestros queridos hermanos. Aurelio Parra, Padre Aníbal, Padre Gavino Pérez, Monseñor Carlos María Aris, Juana Águila, Rito Delgado López, Anais Delgado López, Lionel y Anita Stempel, Magnus Magnusson, Karim Marico Su Herrera, Hernán García Fierro, Ignacio Antonio Romero Villarreal, Germán Antonio Real, María Esther Vega, Fanor Zahar Rodríguez, Marilín Eneira Díaz de León, Hernán García, y por las almas del purgatorio. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, su Esposo San José, los Apóstoles y los Mártires, San Antonio María Claret, Beatos Mártires de nuestra familia claretiana, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos lleno de fe y lleno de esperanza, la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu pueblo, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos un saludo fraterno de paz. Adiós. Adiós. Seguirá el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, de Dios, el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Y danos la paz. Y danos la paz. Y danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso los invitados a participar de la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Se le recuerda que la hostia debe ser consumida frente al ministro. Oración para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Dios te amado, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Si guardáis mis palabras, y como hermanos os amáis, compartiréis con alegría el don de la fraternidad. Dios ponéis en camino, sirviendo siempre a la verdad. Fruto dareis en abundancia, mi amor se manifestará. Como el Padre me amó, Dios te amado, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Como el Padre me amó, Dios te amado, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. No veréis amor tan grande, como aquel que os mostré. Yo doy la vida por vosotros, amad, amados amén. Si hacéis lo que os mando y os quereis en corazón, compadreis mi pleno gozo de amar como Él me amó. Como el Padre me amó, los he amado, permanece en mi amor, permanece en mi amor. El único cimiento válido es Jesucristo y nadie puede poner otro distinto. ¡Aleluya! Oremos. Dios Todopoderoso, a quienes confesamos firmemente junto con San Atanasio que tu Hijo es verdadero Dios, concédenos que este sacramento nos dé vida y nos proteja siempre. Por Jesucristo nuestro Señor, nos sentamos y escuchamos los avisos para este día. Avisos parroquiales. El horario de la celebración del templo y las visitas a la cripta se mantendrán con regularidad el día domingo 5 de mayo. 24, 25 y 26 de mayo, Retiro de Maús para Varones. Haz una experiencia singular de encuentro con el Señor que renovará tu vida. Encontrará más información sobre todas estas actividades en la oficina parroquial y en la pizarra del pasillo. ¡Feliz día! Agradecer a Dios por permitirme celebrar esta Eucaristía junto a ustedes. Nos ponemos de pie. Vamos a hacer esta oración por las elecciones. Padre nuestro, en este año dedicado a la oración, nos encomendamos a ti para que en las elecciones del domingo 5 de mayo, impere la mejor política en Panamá, fundamentada en el amor político y la amistad social. Que nuestro voto esté motivado en elegir a los mejores, a quienes trabajen por el bien común, los grandes principios éticos y con visión de Estado. Que promuevan una economía que respete y proteja la dignidad humana y la creación. A los involucrados en el proceso electoral, exciéndeles el amor a nuestra patria y el apego a la verdad, para cumplir su misión con entera honestidad. Que obtenga la victoria que cumplirá lo prometido y ejercerá el poder como servicio, no para su propio beneficio. Quien sepa perdonar y tender puentes a los otros contendientes. Que quienes resulten desfavorecidos, lo reconozcan con paz y pongan a disposición de la nación los dones y talentos que les das. Padre, nuestra patria está en tus manos. La encomendamos, te la encomendamos, para que por intercesión de Santa María la Antigua, nos ayudes a participar y vivir esta jornada electoral de manera cívica y ejemplar. Y podamos con tu auxilio edificar una ciudad justa, fraterna y solidaria. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Que tengan bonita semana. Sea María tu corazón, que todo el mundo la salvación, sea María tu corazón, que todo el mundo la salvación, sea María tu corazón, sea María tu corazón. María tú eres mi madre. María tu eres mi amor. María, madre mía, yo te doy mi corazón. Oh María, Madre mía, yo te doy el corazón. ¡Gracias por ver el video!